Les quiero contar que hemos tomado varias decisiones que tienen que ver con seguir manteniendo los niveles de inversión. Estamos en 18 puntos y medio del producto de inversión, uno de los niveles más altos de los últimos 15 años y les queremos agradecer, a pesar de las enormes dificultades que le ha tocado enfrentar a la Argentina, les queremos agradecer a todos los empresarios y empresarios pymes, sobre todo por seguir invirtiendo y confiando en la Argentina. Venimos de 33 meses de generación de empleo y obviamente nos alegra, pero queremos seguir generando empleo, queremos seguir bajando el desempleo en la Argentina y para eso son parte de estas medidas, para que sientan que el Estado hace su aporte aliviándolos de algunos impuestos a los efectos de que ustedes se animen a seguir incorporando gente al mercado de trabajo porque tenemos que seguir creciendo en el empleo. La Argentina tiene una única salida que es a través del trabajo y la producción y tiene una única salida a través del crecimiento de sus exportaciones para generar los dólares que nos hagan como economía mucho más fuerte. Pero necesitamos que cada pyme de la Argentina se entere de estos beneficios, vamos a poner nosotros un esfuerzo en la comunicación, pero necesitamos que ustedes nos ayuden para que sientan que ese alivio que les ponemos al alcance de la mano les llega definitivamente a su empresa y los anime a seguir empleando gente y a seguir generando actividad e invirtiendo en la Argentina. Muchas gracias. Y tras este anuncio Ariel Gracias. Gracias.